Música 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 Pasan los días, los meses, el año y la esperanza Música 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 Y darle las gracias a la gitanía Que con sus mentiras se marcará Hoy en esta bonita, bonita noche En esta bonita ocasión Ándale, compadito, bueno, pasensela Súper, es lo mejor Ahora vamos a saludar a los señores Esperanza Cedis y todo su familia Sus hermanas, por supuesto Saludotes, aparte de todos los muchachos Que hacemos la música hermana, su papá Y ahorita le gana, vamos al ratito a las estrellas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!